Música Muy buenas con todos amigos y amigas de Hero Wars Les saluda a TheRiri, también conocido como el Cucaracho de Hero Wars en Facebook El día de hoy, tal cual como ven en el título Vamos pues a desarrollar un desafío misterioso Así es amigos y amigas ¿A qué se le habrá cogido? Pues a Guide ahora para festejar en este caso Los 4000 suscriptores que acabamos de llegar hace un par de días atrás Sin embargo por este tema del evento de Lara Cruz Porque realmente estuvimos super atareados con los videos Y también atareados con el tema del mismo evento De luchando contra los jefes, estresándose porque no muere el gufo Son los jefes más altos Estresándose porque no matabas a Ismael en los jefes 180 Por ejemplo, o estresándote porque a lo mejor te quedaba vivo Helios y Cornelius en los jefes 190, 200, etcétera Entonces estrés del cual pues ya prácticamente estamos curándonos Curándonos, digo porque algunos todavía supongo yo que deben tener en la mente Al albanor malvado Haciéndoles pues dar pesadillas cada noche No sé yo, pero bueno De hecho fue un muy buen evento gente Jugadores free to play pudieron aprovecharlo super bien A pesar de ser free Pudieron obtener una gran cantidad de recompensas Que en realidad sí fueron bastante Representativas, al menos eso pienso yo Bueno En este caso amigos y amigas El desafío misterioso Solamente podrán tener En este caso información más detallada Los miembros del canal Ok Vamos a darle en esta ocasión más prioridad A los miembros del canal De que se, por así decirlo Se enteren antes de que se trata todo esto Entonces Si es que ustedes quieren saber información Sobre qué se va a tratar En este caso el desafío misterioso Tendrán que intentar contactar A un miembro del canal Y si es que el miembro del canal quiere contarles No está en su obligatoriedad de hacerlo Ojo Si el miembro del canal quiere contárselos Pues adelante Ya depende de cada miembro del canal El contarles el secreto o no Por así decirlo No es secreto Simplemente es una Una previa Contarles una previa De lo que va a constar el evento Bueno En este caso pues amigos y amigas En este En este video Tengo como objetivo Primero que todo Avisar del desarrollo de este evento Antes de nada Antes de nada De proceder a un poquito más de detalles Quiero agradecer ¿No? Muy agradecido pues amigos y amigas Con el apoyo que brinda al canal Ya sea de forma económica O de forma O de forma gratuita ¿Cómo me apoyan de forma gratuita? Ejecutando los enlaces personalizados Que en este caso Néstor nos proporcionó Que obviamente Recuerden que Este apoyo Es directamente Para mi persona ¿Sí? Me envían esmaraldas a mí cada mes Eso sí Ahí lo habíamos conversado Hace bastante tiempo Me llegan esmeraldas Y también las cajas mensuales Obviamente Las esmeraldas Como yo las mencioné Hace bastante tiempo Si pudiera sortearlas Yo con total gusto Las sortearía Pero Néstor no deja sortear Las son esmeraldas Directamente para el creador Lo cual no me agrada mucho Porque honestamente No me hace mucha falta ¿Por qué? Simple Porque ya El amigo Ridd Ya tiene un buen equipo De héroes Bien trabajado Ya tiene su tote En absoluto Entonces En realidad En realidad amigos y amigas A mí no me hace falta esmeraldas Yo estoy feliz y contento Con 1000 Con 2000 Con lo que saco Diariamente de la arena Estoy muy feliz y contento Honestamente Porque ya tengo Lo que muchos deseamos ¿No? Un tote en absoluto Al menos Un equipo de héroes Bastante fuerte Y honestamente Yo no soy Avaricioso en ese tema No quiero más De lo que No me tapo más allá De lo que me alcanza Por así decirlo Tengo que reconocer La realidad De que ya Ya no estoy en tiempos De invertir en el juego Como hace años atrás No Ya tengo otras Responsabilidades Sobre todo Entonces ya Eso ya quedó en el pasado Entonces por ese tema Es que ya No me interesa mucho Ese tema Avanzar en la cuenta Más lo que me interesa Es apoyarles a ustedes Amigos como jugadores Sobre todo a los pequeñitos ¿No? Para que avancen Lo más rápido posible Y no se me estresen ¿Ok? Ya saben que ese es el propósito Verdadero del Ridd ¿No? De apoyarnos De apoyarnos como LATAM De aquí no Aquí ya saben que El canal se caracteriza Sobre todo Por no discriminar a nadie ¿Si? Seas pequeño o avanzado No importa Aquí nosotros Te tratamos igual A pesar de que seas chiquito Te ayudamos Te la agrandamos En este caso ¿Si? Aquí en el canal Le agrandamos El que quiere dejárselo agrandar ¿No? Obviamente estoy hablando De la cuenta El que se quiera dejar Agrandar la cuenta Sobre todo aprovechando Bien los eventos Y todo eso Entonces Pues les ayudamos ¿No? El que no quiere Pues ni modo Ya saben que Como ya he dicho Solamente se puede ayudar A quien se quiere dejar ayuda ¿Ok? Por más ayuda Que intentes proporcionarle A una persona Si esa persona No colabora Pues simplemente Esa ayuda Va a ser pérdida de tiempo Lo cual pues Es bastante molesto En mi ámbito personal ¿No? A mi si me molesta Bastante perder el tiempo Tiempo que es valioso Y no se recupera ¿No? Bueno Entonces Eso amigos y amigas Ya eso Como vuelvo a repetir Agradecido eternamente Amigos suscriptores Y no suscriptores También Amigos haters También por si acaso Por aquí algunos haters Hola haters Besitos dobles Para ustedes Bueno Como les mencionaba Pues muchas gracias amigos Por el apoyo Que están proporcionando Al canal Vamos a continuar De igual manera Con el mismo apoyo Y ayudando En base a nuestras posibilidades Recuerden que nosotros Somos LATAM No somos jugadores ingleses No somos japoneses No somos rusos No tenemos otras oportunidades Económicas Como los países Tercer mundistas Que somos ¿No? Entonces hay que adaptarnos Y apoyarnos En base a nuestras posibilidades ¿Ok? Entiendan eso gente ¿Si? Aquí nosotros apoyamos En base a nuestras posibilidades No en base a lo que ustedes quieren Sino en base a nuestras posibilidades Que obviamente Ya es mejor algo que nada ¿No? Digo yo Y por ese motivo Amigos y amigas Me es grato Comentarles Que el desafío Que va a constar ahora Que es misterioso Va a existir Un total de 20 ganadores 10 por parte De los jugadores Que no invierten Es decir Los VIP 0 Y 10 por los que si invierten Y que tienen VIP No importa el nivel Si a 1 o a 15 No importa Entonces Están invitados Amigos En la descripción De este video Tendrán que llenar Una pequeña encuesta Sobre todo Para proponer la fecha Este no es el registro oficial Para el concurso Porque ustedes tienen que estar activos Si o si gente Si o si Ustedes tienen que estar activos Durante el concurso Para participar Y tener la oportunidad De ganarles un premio 10 personas VIP 0 Y 10 personas Con VIP No importa el nivel Podrán participar De este desafío Misterioso Y bueno pues Nada más por comentar Gente Le pinchan al enlace Que se encuentra En el formulario Aquí en la descripción De este video Para proponer la fecha Y esta votación Se va a encontrar Tanto en este formulario Como en la pestaña De comunidad del canal Ok Bueno Nos vemos pues gente Un fuerte abrazo Saluditos Y nos vemos pues De acuerdo a la fecha Que ustedes decidan Chau chau Y nuevamente Sigamos creciendo más Gracias amigos Por el apoyo Que nos brindan Un fuerte abrazo La distancia Chau chau Wonderwall fuera Chau